Quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta Mueve Quiero mover el poche, quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta Mueve Quiero mover el poche, quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta Mueve Quiero mover el poche, quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta Mueve Todas las nenas del mundo Churre y chulie Ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda estás Sin maquillaje ni más Bellitas genuinas que aturde a los hombres Que linda estás Sin maquillaje ni más Bellitas genuinas que aturde a los hombres Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Estupendo sin rival Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Estupendo sin rival Nena Dulce y linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Nena Ven con fuerza y pasión Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Nena Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Mueve Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Mueve Que lindo estar, sin maquillaje ni más Belleza genuina que dude a los hombres Que lindo estar, sin maquillaje ni más Belleza genuina que dude a los hombres Las sombras, ojo que me hace temblar El polvo, un área me hace temblar Las cejas, si la marca me hacen temblar Y los labios, si lo pinta me hacen temblar Tu cara hacha y linda Y tu cadera, deja todo con la boca apieta Linda mujer con fuerza y pasión En tu movimiento sabe como el mar Tu cara hacha y linda Y tu cadera, deja todo con la boca apieta Linda mujer con fuerza y pasión En tu movimiento sabe como el mar Quiero mover el bote Él mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Te gusta Mueve Quiero mover el bote Él mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Movemos nuestro bote Ellos mueven el bote Y tu mueves el bote De De Die Di Die Die